A ver, ¿cuánto te debo? ¿Cuántos caquitos, Juan? No, no. I don't know. Una quesadilla de frijoles, una quesadilla de buche. ¿Qué? Y... Y un burrito de buche. ¿Dos quesadillas y un burrito? Sí. Una coca y un agua. Los frijoles son de apartado en la casa. El de decoración también. Bueno, gracias. El frijolito. El frijolito.